Yo soy una mujer súper transparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada. Así respondía semanas atrás Madison Anderson al ser preguntada por el video que se hizo viral en las redes sociales en el que es captada besándose en un restaurante en Nueva York con quien fuera su compañero en la casa de los famosos tres, Pepe Gámez. Una privacidad que también defendía el actor mexicano. Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado, declaraba Pepe en otra entrevista. Y así, de manera privada, es como la modelo y cantante de madre puertorriqueña y padre estadounidense y el intérprete de 39 años han decidido vivir su relación fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión de habla hispana. Tanto Madison como Pepe quieren cuidar su relación, alejarla del ruido mediático y sobre todo blindarla de las críticas para que lo que están comenzando a construir sea lo más íntimo y genuino posible. ¿Juntos en México? Madison y Pepe estuvieron recientemente en México visitando los cenotes Santa Bárbara, un lugar mágico ubicado en el estado mexicano de Yucatán. Tanto la modelo como el actor publicaron imágenes a través de sus respectivos perfiles de Instagram en las que aparecen disfrutando de este espectacular rincón del planeta, pero ni en las instantáneas de Pepe hay rastro de Madison ni en las de Madison de Pepe. Aunque no se dejaron ver juntos en ninguna de las instantáneas y videos que compartieron, todo parece indicar que ambos estuvieron disfrutando de este mágico lugar juntos. Lo que sin duda tiene muy felices a los fans de esta bella parejita ya que quiere decir que su relación marcha a las mil maravillas.